Le mandan, boludo. O sea, le mandan fotos de pibes y ella tiene que decir qué opina. ¿Quién se cree que es para decir qué opina de tal persona? A mí me pareces re fea, salame. Re fea, me pareces. ¿Qué venís a hacértela? Que decís quién es lindo y quién es feo. ¿A quién te comiste? ¿A quién te comiste? Tomatela, tomatela. Re fea, me pareces. Re contra. Aguante el Mundial y la Copa Libertadores. Eso es algo lindo, ¿no vos? ¿Qué venís a decir? Dale. No te bardió, ¿no? Dijo que estás bueno. ¿En serio? Para mí también sos linda, ¿eh?